Y eso sí, prácticamente ya se siente que los villancicos son parte de la magia de la Navidad. A continuación le damos a conocer su origen. Campanas de Belén, Mi Burrito Sabanero, entre otros, son los villancicos que cantan diferentes coros navideños. Hoy queremos contarle el origen de los villancicos. Como indica su propio nombre, la canción de Villa, la que servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos. Según algunos historiadores, este canto surgió por el siglo XIII, siendo difundido en España en los siglos XV y XVI, y en Latinoamérica desde el siglo XVII. ¿Qué te gusta de los villancicos? Que puedes compartir con los demás, que puedes tener compañeros y amigos. ¿Qué te gusta de los villancicos? Me gusta cantar, eso sí. A lo largo de la historia ha sufrido muchas transformaciones, hasta que en el siglo XIX, su nombre quedó exclusivamente denominado a los cantos que aluden a la Navidad. Sin villancicos la Navidad perdería su esencia, y es por eso que nosotros nos encargamos de formar a los niños, a jóvenes, en este ámbito tan bonito que es la música, y más que todo para anunciar la llegada del niño Jesús. El villancico no solo se consolidó como un género, sino que se convirtió en el arquetipo de la canción de Navidad. Su temática se concentra en el niño Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los Pastores y la Estrella de Belén. Nosotros buscamos sentimiento, el sentimiento es una parte muy fundamental en esto. La verdad es que cuando escuchamos los villancicos, nuestros corazones se estremecen, pues quienes le ponen todo el cariño al canto son los niños, quienes hoy quieren hacerles conocer sus deseos para esta Navidad. Y convivir con mi familia y estar ahí con ellos y que nos dé salud. ¿Qué deseo tienes para todas las personas en esta Navidad? Que les vaya bien y que estén con su familia y que los padres que estén trabajando como casi todo el día, que estén en sus casas para estar con su familia y festejar un día de Navidad. Aquí desde el corazón de los más pequeños, de aquellos que disfrutan más de estas fechas, queremos desearles ¡Feliz Navidad!